El tema del reclamo este es por la falta de trabajo que está teniendo nuestro sector en lo que es tanta obra pública que se está llevando a cabo. El sector de carpintería lamentablemente no está siendo beneficiada porque la abertura se trae en toda afuera. Tenemos una ley de compra chaqueño, una ley de compra local y no se respeta, o sea, las empresas hacen lo que quieren porque no tienen un Estado que controla lo que está pasando. Nosotros en la asociación son 40 más o menos carpinterías y a todos nos está afectando porque acá en Zaspeña no tenemos muchas obras públicas y todas las aberturas trajeron de Entre Ríos, de Buenos Aires. En Zaspeña debe haber más o menos 27 carpinterías grandes y chicas y algunas que por ahí están resurgiendo, como quien dijo, y ni uno tiene participación en todas las obras públicas. Así que tenemos ese agravante. Es una cadena de valor de laburo que se está perdiendo. Al traer toda la abertura afuera, lamentablemente nuestros talleres están quedando cada vez más desamparadas. Se está perdiendo laburo y el gobierno nos toma conciencia. Este es el primer reclamo en esta medida de fuerza, que no quita que vayamos a hacer otra, sino que tenemos la respuesta de la reunión con el gobernador donde queremos plantearle y mostrarle de lo que estamos hablando, no solamente decirle, sino con prueba, le vamos a mostrar la cantidad de puestos de trabajo que se pierden. Acá en Zaspeña se hicieron dos torres, eso de, vamos, dos torres con 74 departamentos y toda la abertura trajeron de Entre Ríos. O sea, vos le planteás al ministro de Infraestructura y Economía y ellos te dicen, no podemos hacer nada porque son las empresas, nos lo podemos obligar. Pero ¿quién arma el pliego? ¿Quién arma la licitación del gobierno? Entonces el gobierno tiene que armar una cláusula donde diga el 80%, el 70% de la abertura sea mano de obra chaqueña. Las soluciones que nosotros le estamos pidiendo al gobierno que dentro de la ley del compre chaqueño, en la letra chiquitita donde le ayuda a la empresa a traer la abertura afuera, que se haga una cláusula que se respete el compre chaqueño, que todas las empresas se compren local.